Oye, pero cuéntanos un poco, queremos saber un poquito más de ti. A mí en lo personal, yo lo he dicho otras veces, nunca he visto Masterchef. Ni una solita vez, porque a esa hora estoy con mi hijo colgado para arriba abajo. Pero tengo entendido que te fue muy bien. Queremos irnos más atrás de Masterchef. Llegaste con 17 años, o sea, me ganaste. Yo llegué con 18 y tú llegaste con 17 añitos acá. Mira. ¿Cómo fue esta...? Nunca. ¿Llegaste sola? Sí, estoy aquí sola. Siempre he llegado sola aquí. Lo que pasa es que había llegado por intercambio. Era estudiante de intercambio. O sea, era de una organización sin fin de lucro, AFS. Y mis papás querían que yo saliera del país, así como para aprender, para tener experiencia. Y no quería ir a Estados Unidos. Ah, yo pensé que era un intercambio estudiantil, ¿no? Era un intercambio estudiantil. Era un intercambio limitado, ¿no? Sí, sí. En un principio, ¿por cuánto tenías que venir? Por 11 meses solamente. Y te apuesto que te quedaste por amor. Es la típica. Por lo menos yo me quedé. Pucha, sí, más o menos, pero tuve que volver igual. Tuve que, cuando se terminó el programa, tuve que volver a Tailandia. Terminé el colegio porque estaba en tercero medio. Terminé mi cuarto, me puse a trabajar y ahí volví a Chile. Y volviste con amor. ¿Qué te gustó del chileno? ¿Qué te gustó del chileno? ¿O muy distinto? Son muy distintos. Son bien masculinos. Ah, ya, ya. Sí. Y son mamones. Me gusta. ¿Eso te gustó? Sí. Guauíto. Tú no estás ahí casada. ¿Te gustó de los mamones? ¿Chileno también o no? Y son mamones. Y me quedé en Chile por un chileno. Que ya es otra historia, ¿no? Ya está en su vida, qué sé yo. Pero sí, también me quedé por un chileno. Cuando estaba a punto de irme, en el fondo conocí al amor y ahí me quedé. Y estuve un par de años con este chileno. Quiero saber cuánto estuviste tú. ¿Qué pasó ahí? Cuando volviste, claro, a Tailandia. Yo estuve con él 10 años. Ah, bueno. Pero una vida, querida. Sí. Pero ya va. Lo conociste acá. Se enamoraron. Te regresaste a Tailandia. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Tailandia otra vez? Como un año y medio. Bueno, ahí igual tuvimos historia. ¿Tuvieron una relación a distancia entonces? Sí, sí. Terminamos, volvimos. Era como una historia bien... Pero seguían juntos, o sea, en contacto durante ese año y tanto. Sí. ¿La cuentan dentro de estos 10 años de relación? Sí. ¿Y cómo se mantiene una relación a distancia? Eh, no sé, pero igual tuve mucho problema, pero al final se solucionaron todo. Con teléfono e imaginación, te aviso. No, en este momento había... ¿Y mucha imaginación? Messenger, messenger. Eso te iba a decir, que no había en las redes sociales ni el acceso, yo qué sé, a WhatsApp. No era tan fácil. Como instantáneo, como direct. Sky tampoco había. Había que conectarse a internet en el computador, abrir el messenger de Hotmail y esperar a que se conectara. Pero por ejemplo, coordinaban así ya, mira, a cierta hora nos juntamos en Messenger, conversamos, se coordinaban las horas. Sí, sí, sí. Teléfono igual. Teléfono. Oye, ¿qué edad tenía él en ese minuto? Tú tenías 17, 18, ¿no? Él tenía como 18, 19. 19. Ah, chico. Sí. Igual se podría haber ido preso a los 17, pero bueno, es un detalle, ya pasó. No, no. Oye, tú nos decías que habían terminado varias veces cuando estuvieron separados ese año y medio. Como una vez. Terminaron, volvían, allá. Una vez, pero era un periodo bien largo. Y cuando vuelven, ¿es porque ya decides venirte y continuar con la relación ahí en serio? No, todavía. ¿No? No, no. ¿Cómo fue? Igual en ese momento cuando volvimos, el latino era aún incierto. Ah, mira. Sí, pero aún así volvimos. Pero eres súper arriesgada igual, de venirte a decir, me voy a Chile, busco el amor y apuesto por esto. Sí, yo creo que aún mi familia no puede creer lo que hice. ¿Qué te decían tus papás? ¿Estaban de acuerdo con esa decisión? No estaban de acuerdo, pero como yo siempre he sido muy independiente. Ok. Y cuando salí de colegio, de cuarto medio, entré a trabajar, entré a un reality show allá de talento y era cantante durante como un año y medio, junté a mi Luca. Entonces mi papá dice, ya, ¿qué le voy a decir? Ya tiene sus 18 años, es independiente y tiene todo derecho a hacer lo que quiere. ¿Y tú eres hija única o tienes hermano? Tengo una hermana mayor. ¿Una hermana mayor? Sí. Ah, ya. Oye, y aparte de ser hija única e irse también es complicado. Claro, es doloroso. Aparte de este chileno, que ya de hecho está en la historia, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue lo que te atrajo de Chile? ¿Qué fue lo que dijo, me quedo acá a vivir? Porque ya estás instalada en nuestro país. A mí me gusta mucho Chile y yo lo encuentro muy tranquilo. O sea, Santiago para mí es como súper tranquilo. Yo, de hecho, yo ahora vivo en el centro de la ciudad, en Metro Universidad de Chile. Ah, mira. Y son simpáticos los chilenos, el clima me gusta mucho, no hace demasiado calor, no hace demasiado frío. Entonces, me quedé, me gusta. ¿Y la comida? ¿Cómo te fue con la comida? Al principio me costó mucho porque nosotros comemos como muy, cosas muy sabrosas, condimentadas y muchas variedades. Pero al final me quedé gustando comida chilena todo el rato. Y de hecho es una de las motivaciones, entiendo, por las que te involucraste en la cocina. Sí. Porque te costaba comer en la calle, ¿no? Te costaba comer la comida chilena, otros sabores, otros, otro, es otro paladar el tuyo. Sí, sí. Por eso como que, además es muy caro, es muy caro salir a comer. Al principio no tenía mucha plata, así que tuve que empezar a cocinar. Ajá. Y ahí es como generar este amor por la cocina. Sí. Oye, Pachara, ¿y te gusta algún galán de teleserie? Mira, no me contestes ahora.